Estaba durmiendo y bueno, cuando me encontré ya con la casa toda encendida. Y ahí alcanzamos a salir con mi esposa, mi hija y mi hijo. ¿No se hizo nada? ¿No tiene daños? ¿No tiene heridas? No, lo único en la cara, nomás que me arde un poco la cara cuando empecé a manotear para sacar cosas así. No, no pude. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué estima que pasó? No, ahí estaba la moto, todo. La moto, garrafa, los documentos de esos no pude recuperar nada. ¿No decían algunos vecinos recién que explotó una garrafa hace poco? Sí, una de tres. Se explotó y bueno, ¿qué va a ser? Orlando, ¿se quedó con lo puesto? ¿Perdió todo? Con lo puesto, perdí todo. Cama, colchones, todo. Hasta ayer cobró mi esposa y bueno, el sueldo, todo eso, todo. Ahora sí que me quedé sin nada. Por acá, más me preocupo yo porque tenía que pagar las cuentas. Si alguien quiere dar una mano, si quiere ayudarlo, ¿puede traer alguna donación por acá? Sí, acá en San Lorenzo y Rizzo, al 72-75. Ahí está. Los celulares, eso, bueno, también se quemaron todos, no alcancé a sacar nada. ¿Hace mucho que vive por acá? Y hace 45 años, por ahí estoy acá.